Hola, mi nombre es Stephanie, prazer. En este video voy a contar una pequeña historia de Bocsince. El título de esta historia es Elefante fue para la ciudad. Ok, vamos a comenzar. Elefante fue para la ciudad de Amitgard. En el centro de una ciudad grande, había una pequeña jardín geológica. En él vivía un bebé elefante. Su nombre era Rosa. El gelador geológico gustaba mucho para que era Rosa. Cuidaba de ella en todos los aspectos. Muchos excitantes vinieron a ver Rosa y así tenían fascinados en cuanto ella comía una dosa de bananas de una sofés. Rosa era muy cuidada, mas ella sentía falta de compañía de otros elefantes. Un día, após dar comida a Rosa, el gelador escoece de transar a puerta de su aula. Luego, ella estaba fuera de su lúzico. Primero, ella encontró un fendedor de sorvete con su cariño parado al lado de la calzada. Ella vio Rosa y Fugiu. Acuere esa elefantina con su tromba dentro de un cariño de sorvete javialdo bien frío y con un gusto dulce. ¡Eto delicioso! Que ella simplemente eglió todo. Rosa continuó a caminar. Seu olhos procurando algo. Finalmente, dentro de una lúzica, ella vio una manada de elefantes en la tela de una televisión. Amigos, ella pensó. Y marchó para dentro de la lúzica. Todos, que estaban en la lúzica, regirían desando a su gina. Rosa tentó hablar con los elefantes en la tela de la televisión. Mas Elena respondieron. Confusa y decepcionada. Ella se dio la lúzica. De volta a la rueda, ella vio un hombre vendido coco. ¡Oba, encontré una bola! ¡Está en la hora de brincar! Ella gritó. ¡E, chuito un coco de amalto no ar! Esta vez, para el otro lado de la rueda, ella se dio a un lado de un niño cubríncafana parque. Rosa atravesó la rueda correndo determinada a pegar su abuela de coco. La policía de tránsito, la policía de tránsito, seguía para controlar el tráfago. O ser de un zoológico fue informado. Ignorando a confusión a su alrededor, Rosa corrió para el parque. Ella paró en frente a un niño que sorría para ella. Ella dio unas risas niñas y acarició el elefante. Rosa dio un barido basuat romba todo animada como su nuevo amigo. Nesta altura, Rosa de la rueda de tránsito, tenía ciga guna parque. Vendo Rosa no campo aberto de parque, ella entendo que ella no sería feliz. Numa zoológico. Rosa dio un zoológico transferió Rosa para una floresta protegida. Rosa dio un zoológico, donde muestros otros elefantes vivían libres. Rosa creció bien feliz. Rosa dio un día, aos en vez de ver, Rosa atrás de barras, numa zoológica apertada. Los visitantes pueden velar entre muchas afores, ainda engolindo desa de benanes. Aos, 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 aos.